Al inaugurarse el Swift Business Forum México, Javier Pérez Tazo, director ejecutivo para América y Reino Unido de Swift, afirmó que la revolución digital es una realidad hoy en día. El mundo ha cambiado sustancialmente y no solo ya a nivel macro y la situación geopolítica con nuevos actores que están obviamente impactando las relaciones entre naciones y también sin duda va a impactar de una manera u otra a la industria. En este marco, Pérez Tazo destacó tres tendencias que dijo sin duda afectarán de manera importante a la industria financiera. La primera, sin duda, es que la innovación y las nuevas tecnologías son ya una realidad. No es que no lo fuera el año pasado, pero si acaso se han reforzado mucho más con el paso del tiempo ya que tenemos aplicaciones concretas de aplicaciones tecnológicas que están cambiando los modelos de negocio de la banca, intermediando nuevos actores, etc. El segundo punto es, sin lograr duda, lo que hemos visto en la apertura, es que la ciberdelincuencia, la ciberseguridad es una prioridad cada vez mayor. Y la tercera, es también una que es básica para la industria financiera, pero en particular también para Latinoamérica y para México, es todo el área del cumplimiento financiero, de la lucha contra el crimen financiero, contra el lavado de dinero, el de-risking, son temas claramente muy importantes para la industria. Sostuvo que los ataques cibernéticos que recibe el sector financiero son cuatro veces mayores a los de otras industrias, por lo que es necesario que se trabaje en forma conjunta. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.